Módulo Liderazgo Educativo en Entornos Desafiantes Al finalizar el módulo, el participante habrá desarrollado o fortalecido la siguiente competencia. Comprende las capacidades y herramientas del liderazgo educativo en un contexto de crisis, con el objetivo de utilizarlas en el desempeño de su rol directivo, tomando como base las investigaciones y buenas prácticas estudiadas. A lo largo de las dos semanas que dura el módulo, trabajaremos los siguientes temas. El primero de ellos, el liderazgo escolar en tiempos de pandemia, en el cual analizaremos los distintos retos y desafíos que tuvieron que enfrentar las instituciones educativas en este contexto. Asimismo, poder mirar las distintas prioridades y los impactos que tuvo la pandemia en la gestión de estas instituciones. El segundo tema, ¿cómo llegar a ser un directivo eficaz? En este caso, analizaremos las distintas características y capacidades claves que en distintas investigaciones nacionales e internacionales se han determinado como parte del perfil de un directivo eficaz. Asimismo, podremos estudiar al directivo escolar en el contexto internacional, analizando los distintos marcos de desarrollo que tienen países como Japón, Australia, Canadá y también, por supuesto, el Perú. Durante la segunda semana del curso, trabajaremos el tema, los directivos como solucionadores de problemas. Como sabemos, gran parte del tiempo de un directivo se gasta en enfrentar y solucionar problemas diversos que aparecen en la gestión de una institución educativa. Como parte de este tema, analizaremos las distintas clases de problemas y las decisiones que solemos tomar para enfrentarlos. Asimismo, veremos cómo la intuición y la experiencia juegan un papel importante al momento de tomar estas decisiones. Finalmente, propondremos una secuencia de etapas que nos ayudan a solucionar problemas, muchas veces no estructurados y que se presentan de manera imprevista en nuestra gestión. El siguiente tema será manejo de crisis y comunicación. Si hay algo que hemos aprendido durante la pandemia, es a liderar en un entorno complicado y de crisis. Es por eso que recogiendo la experiencia de los participantes, podremos reflexionar juntos sobre los distintos aspectos a considerar cuando uno lidera en medio de una situación así. Asimismo, echaremos mano de investigaciones internacionales para poder determinar las recomendaciones más importantes en el manejo de una adecuada comunicación en un contexto de crisis. El módulo se desarrollará a través de horas de clases sincrónica y también horas de trabajo individual asincrónico. Se apoyarán estas horas en una metodología basada principalmente en el uso de presentaciones en ambos espacios, trabajos cooperativos entre los estudiantes del módulo, ejercicios o casos a desarrollar y analizar de manera individual. Asimismo, la evaluación se dará a través de los distintos instrumentos que se especifican en la guía de aprendizaje. Entre ellos tenemos un foro formativo, donde los participantes podrán intercambiar ideas, opiniones, a partir de una pregunta motivadora que los cuestionará y los hará reflexionar. Tendremos además dos autoevaluaciones, las cuales, a través de diversas preguntas, permitirán que cada estudiante evalúe su manejo de los contenidos y su capacidad para aplicarlos. Finalmente, como producto final de este módulo, cada participante desarrollará un caso propuesto y, a partir de él, elaborará la estrategia de comunicación y determinará las decisiones que el equipo directivo de la institución educativa de ese caso deberá tomar frente a la situación presentada. En estos tiempos de pandemia y en cualquier otro momento de crisis, ¿a qué aspectos debe dar especial énfasis el líder para poder superar con éxito esta situación, al mismo tiempo que fortalece su relación con los distintos públicos de la institución educativa? Esta pregunta podremos responderla luego de culminado el módulo y luego de haber podido analizar entre todos los participantes las distintas decisiones que hemos tenido que enfrentar en este contexto de crisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!